Música Que tal amigos, gracias por acompañarme un día más aquí en mi canal Hoy traigo para ustedes un producto relación calidad precio A mi personalmente me gustan mucho estos productos porque nos ofrecen y nos dan mucho más a comparación de lo que pagamos por ellos En este caso una bocina de la marca Star Tecno, una bocina que pueden encontrar en la tienda de Forkody México Como siempre links de compra en la descripción y si mencionan que lo vieron en mi canal les harán un descuento muy importante Pero bueno, tenemos aquí una bocina como ya lo digo relación calidad precio Una bocina que nos incluye bastantes características, bastantes funciones Que normalmente encontraríamos en bocinas que cuestan mil o mil doscientos pesos mexicanos Pero en este caso estamos muy por debajo Tenemos un precio aproximado de 680 pesos Podría ser un poco menos si mencionan que lo vieron en mi canal Pero ese es el precio actual de esta bocina Vamos a comenzar viéndola primeramente por el apartado del diseño Como podrán ver tenemos aquí una bocina estilo torre Una bocina que tiene este diseño llamativo, deportivo No es demasiado grande, tampoco es pequeña como para que únicamente ambiente tu cuarto Sino que por el tamaño que tiene va a ser perfecta para llevarla a la alberca, a la playa, a la fiesta con tus compas Y que la música se escuche perfectamente En cuanto a materiales está hecha principalmente de plástico Viene recubierta en su mayoría por este plástico gomoso Este hule que le da un mejor agarre y este look bastante llamativo Seguramente muchos de ustedes la van a utilizar parada estilo torre Pero yo personalmente la utilizo como una mini barra de sonido en mi computadora Gracias a que tiene conexión auxiliar puedo conectarla a mi computadora Y utilizarla como una mini barra de sonido Tenemos en la parte de arriba los botones, en este caso tenemos cuatro Y en el centro, en medio de ellos, una linterna Tenemos en este lado una oreja para colgarle algún llavero, alguna etiqueta O por ejemplo un seguro como este que ya viene incluido para colgarla donde queramos Por ejemplo en nuestra mochila Tenemos en la parte de enfrente un pequeño led que prenderá cuando la bocina esté cargando Cuando esté encendida o cuando esté buscando emparejarse con nuestro teléfono Si le giramos un poco en la parte de atrás nos encontramos con las conexiones En este caso viene bastante completita Como podrán ver vienen protegidas contra el polvo o la humedad con esta tapita de hule Aquí tenemos primero una conexión para el cable auxiliar Tenemos también un lector de tarjeta SD Un lector de memorias USB Y finalmente la conexión micro USB para cargar la bocina Me hubiera encantado que fuera ya conexión tipo C Pero por su precio creo que se le puede pasar Finalmente en el cuerpo de la bocina tenemos doble salida de audio Tanto por la parte de enfrente como por la parte de atrás Lo que nos dará una experiencia mucho más envolvente Esta bocina cuenta con Bluetooth 4.2 con alcance de hasta 10 metros Cuenta con radio FM, conexión auxiliar, el cable lleven incluido Lector de memorias USB, micro SD Y finalmente una linterna de la cual ya les hablaré en un momento Tenemos aquí en la parte de arriba cuatro botones Con el primero vamos a poder prender y apagar la bocina Y cambiar entre los diferentes modos Tenemos también los botones de más y menos Con un clic podremos cambiar a la canción siguiente o a la anterior Y si dejamos pulsado podremos subir el volumen o bajar el volumen Yo por último tenemos el botón de play y pausa Que nos va a servir también para cambiar de estación de radio Contestar llamadas porque ojo Podemos contestar llamadas con la bocina Y si lo dejamos presionado podremos activar la linterna Esto la verdad que viene bastante bien Principalmente si la vas a llevar por ejemplo a la playa de noche Y quieres iluminarte para ver si olvidas algo Si hay algo tirado Iluminar por ejemplo la cajuela de tu coche Etcétera En cuanto a batería tenemos aquí 200 miliamperios Que nos van a estar dando hasta 6 horas de reproducción continua Ya finalmente hablemos del audio Porque muy bonita y todo Bastante versátil Fácil de llevar a cualquier lugar Pero que tal se escucha Aquí la verdad que tuve una experiencia bastante buena Pensé erróneamente que por ser una bocina económica Se distorsionaría, se escucharía mal en el máximo volumen Pero no pasó nada de eso El volumen se escucha bastante fuerte La calidad del sonido no se distorsiona en el volumen más alto Y como lo mencioné al inicio Creo que si la vas a ocupar para la playa Para una albercada Para una fiesta Creo que va a estar bastante bien Obviamente no tienen la calidad de una bocina cara De JBL, de Sonos, de Bose Pero la verdad que el sonido que tiene Es bastante bueno por su precio Así que bueno, hasta aquí la review Déjenme en los comentarios que les pareció Para que la usarían Yo personalmente la utilizo como barra de sonido en mi PC La verdad que en ese sentido funciona bastante bien Y la puedo utilizar de esta manera Porque tiene conexión auxiliar Simplemente conecto el cable a la bocina Y a mi computadora Y a disfrutar de la música con esta bocina Como siempre el link de compra se los dejo en la descripción Y recuerden mencionar que lo vieron en mi canal Para que les hagan un descuento muy especial De mi parte es todo Yo aquí me despido Como siempre les agradezco bastante Si se suscriben Si le dejan un buen like Porque eso me ayuda a que los videos se sigan promocionando Así que mil mil gracias Un saludo enorme a todos Y nos vemos en el siguiente VIDEO Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!